El pronóstico del tiempo para el día de hoy en el caso del Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Golfo de México se prevé un área amplia de baja presión localizada sobre el extremo suroeste de la bahía Campeche que continúa produciendo aguaceros y tronadas. Este sistema tiene el potencial de convertirse en ciclón tropical durante los próximos dos o tres días mientras se mueva lentamente hacia el este y el este noroeste antes de interactuar y combinarse probablemente con un sistema frontal hasta finales de la semana. Por su parte, en el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales se pronostica que persisten las lluvias en ambos litorales. Estará parcialmente nublado, también habrá lluvias y tormentas eléctricas con visibilidad reducida a 3 millas, vientos del este al noroeste de 5 a 10 nudos, olas con altura de entre 0.50 y 1 metros y las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 y 25 grados centígrados. Continuando con el tema de las lluvias, el occidente del país sigue reportando afectaciones. Veamos el reporte de nuestro corresponsal Saúl Martínez. Buenas tardes, desde Chinandega, Saúl Martínez Llanes. En la información, unas 500 habitantes de Chinandega, del departamento de Chinandega, en su mayoría del municipio del Viejo, zona costera noroeste, tiene problemas con inundaciones en sus hogares. Además, se ha cortado el camino de Potosí. Hay pasajeros que deben quedar en el camino y transitar a pie, o ya sea en bestias o carretones de caballos. También hay reportes de Jiquilillo, Padre Ramos, sector costero del municipio del Viejo, que tienen inundaciones en sus viviendas, viviendas humildes de este sector de playa que está ubicado ahí en esa zona municipio del Viejo. Anoche, la intensa lluvia de las 10 de la noche de domingo provocó que 16 jóvenes quedaran sin poder salir del estero La Pita. Esto es en el sector sur del Viejo y fueron rescatados a eso de las 6 de la mañana por bomberos voluntarios de Chinandega. También se reportan inundaciones en unas 50 viviendas del sector La Línea. Reparto Rosario Murillo, que está sobre el camino que va a la comarca Ameya. Y los estudiantes también del Liceo Agrícola, que está ubicado en ese sector, reportaban que no podían transitar hacia la zona. Esto es lo que ha ocurrido con las intensas lluvias de este fin de semana aquí en Chinandega. Chinandega.